Si queríamos fallar nada, dañaríamos la vasculatura y se nos volvería posteriormente un shock vasomédico. Entonces, podríamos errar con una mala terapéutica. El otro mecanismo es el mecanismo de vasocondración, pero específicamente hablando de la permeabilidad. Existen unas series de elementos independientes para el sistema vascular, como sería el óxido lítico, que normalmente está como una fracción de óxido lítico constitutible. Y hace, por esta condición del no aporte de oxígeno o del mal aporte de oxígeno, que esa fracción de óxido lítico constitutible se vuelva óxido lítico inclusivo. Y eso modifica las capacidades que tendría el vaso tranquilo y el vaso de un lácteo de oxígeno. Entonces, es un problema bastante importante. Entonces, llevamos cuarenta minutos. Quedan ocho minutos. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que hemos hablado. Entonces, veamos estas dos variables que son fáciles para que se le den la base. Entonces, lo que hemos venido a explicarles es eso. O sea, lo que yo quiero transmitirles es eso. Para nosotros el estado de choque era simplemente un paciente que venía inconsciente. Y cuando los pacientes vienen de choque inconsciente, la posibilidad de revertirlos es muy poca. Pero no porque se va a tener inalto, sino humana, igualmente, no se revierte. El gran problema hoy en el choque es no diagnosticar lo que está dando. Y luego lo que nos correspondería a nosotros es saber en qué estadio está de choque. Porque si sabemos que está en un estadio avanzado, ¿qué va a pasar? Pues se va a morir. Y hay que decir al propietario el pronóstico de mortalidad de ese paciente. Y para eso hacemos la parcha. Saber si se va a morir por el 80%, si se va a morir por el 70%, por el 60%. O sea, eso no es correcto. O sea, uno no puede manipular lo que Dios ha puesto en la naturaleza. Es decir, un paciente se va a morir y tiene un 80% de probabilidad. Pero lo que pasa es porque el propietario tiene que tener claro eso. Si va a ser una inversión en costos, es saber si es posible. Tiene posibilidad de revertirse o no revertirse. Y el paciente en gato en fase descompensada, la probabilidad de revertir el choque es muy malo. Entonces, si se nos muere con las alternativas que estamos utilizando, ahora sin hacerlo, las probaremos de ser mucho más fácil. Entonces, la invitación de esta primera aproximación es, miremos el DO2, calculemos. Gasto cardíaco, contenido de arterial 2-5. ¿Qué evalúa el gasto cardíaco? Ya lo dijimos, la frecuencia cardíaca. Evalúa evidentemente qué volumen latido está emitiendo. Ese volumen latidoquino va a determinar la recarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Cómo calculamos el contenido arterial de oxígeno? Tomamos sangre arterial, lo multiplicamos por el coeficiente de disociación de la hemoglobina. Lo multiplicamos por su hemoglobina y lo multiplicamos por la saturación de oxígeno. Esa saturación de oxígeno no es la que me da el oxígeno que puede. En la saturación que hacemos con los gases arteriales viniendo la arteria. Y le sumamos la constante disociación del oxígeno libre. Toma la presión arterial de oxígeno a medida y calculamos, la multiplicamos por el coeficiente de disolución. ¿Esto va a normar en cuánto es? 20 mililitros de oxígeno por decimito de sangre. Si se viene, perdón. ¿Y las otras variables? No las estamos bien de ahí. En esta ilustración, para allá, en estos cinco minutos, finalizar, lo que quiero es que aprendamos algo. Cuando nosotros estamos enfrentados ante un paciente hipoxémico, que es una condición clínica de choque, yo puedo tener estas posibilidades de hipoxemia. Son hipoxia isquémica, hipoxia anémica, hipoxia hipóxica e hipoxia citopática. ¿Qué sucede? Que cada una de estas hipoxias requiere un tratamiento específico. Y si yo no la diagnostico, ¿yo a dónde voy a poner oxígeno? ¿Y será que todo responde en oxígeno? No. ¿Será que la citopática, si le pongo oxígeno, responde? No. ¿Será que yo a la anémica le pongo oxígeno salida delante? No. Veámoslo rápidamente. Las características calculadas de los determinantes de oxigenación y hipoxia son contenido del híbrido de oxígeno, el aporte, que es el gasto por el contenido arterial. El contenido arterial de oxígeno, que ya lo hablamos como lo calculamos. La extracción de oxígeno, ¿de dónde surge? En la velocidad de consumo sobre el del híbrido de oxígeno. Entonces, calculemos la velocidad de consumo. Habíamos hablado de la diferencia entre la arterial y la venosa. O sea, hacemos contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. Y lo multiplicamos por el gasto cardíaco. ¿Quedó claro? El silencio es sí. El silencio es calor. Es que estamos en Pereira. Podemos hacerlo yo en el circuito de Bogotá, que ya se hace el tiempo. Y hacemos un congreso allá. Pero, miren, con esta variable, yo ahora, ¿qué voy a hacer? Si mi paciente tiene el gasto cardíaco bajo, ¿cuál es el diagnóstico? Hipoxia isquémica. ¿Qué necesita? Volumen vascular. Mejorarle la bomba. ¿Es claro? Hipoxia isquémica. Tiene baja la glóbulina. ¿Qué necesita? Si es un gato, preferiblemente transportadores de oxígeno como oxymoglobina. Oxiglobina o sangre serotipificada. Porque si quieren hacer etanasias caras, podemos poner transfusiones sin mirar. ¿Por qué es cara? Las terapias también son muy costosas en la medicina humana. Y en la medicina veterinaria no sé por qué eran tan baratas. Ahora las hemos aumentado el precio. Segundo, tercero, la hipoxia hipóxica. ¿Qué le pasa al sistema? Está eficiente de oxígeno. ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno. Mírenlo. La saturación está en base. Y si es hipoxia citopática, ¿qué es lo que tiene? La extracción de oxígeno. ¿Es claro? Entonces, finalizamos diciendo, el estado de shock no es el paciente del inconsciente. Si no llega el inconsciente del estado de shock, la probabilidad de revertir eso es muy poco. Nosotros tenemos que diagnosticar al estado de shock tempranamente. Tempranamente es midiendo las variables fisiológicas de la definición actual del shock. Lo que se aporta, lo que se consume y lo que se extrae. Si yo lo calculo como las maneras que les estoy diciendo y evalúo al sistema de tanques vasculares a la boca y las tuberías, yo podría aproximarme más fácil del daño. Al perro, al caballo. Entonces, a veces los pacientes que nos salen, de hecho, si uno lee todo esto, dice, se salvan de milagro. Pero bueno, los milagros existen, para eso somos veterinarios y hacemos milagros con nuestros pacientes. Pero la invitación es, este tema es apasionante, cada vez lo estamos profundizando más. Tenemos la oportunidad de que los propietarios nos prevengan a ser estas variables y tenemos más casos. No justifica solo mostrarle casos para ustedes donde yo cuido estos valores, si no hay esa fundamentación. Pero cada vez que estamos en estos últimos años, haciendo esta capacitación de las variables en el shock, yo lo que quiero es llegar a algún momento y ya poderles hablar puntualmente los casos que estamos trabajando para que ustedes vean las variables ya cuantificadas. Pero si hablamos solo variables cuantificadas, puede llegarse al complejo. Este tema no es complejo, son fórmulas. Es volver a un paciente fórmulas. Mal, pero es la manera cuantitativa de salud. Entonces, muchas gracias y preguntas, por favor. Doctor, en su clínica de 10 lagos que le llegan con shock, ¿cuántos le hace el protocolo que nos está...? Deberíamos determinar un poquito qué porcentaje de shock quiero. La condición clínica, más frífuele que estamos viendo en shock, desafortunadamente son cérdicos. En patologías más como periféricas y periféricas. Pide un tetucemia, entonces se desarrolla ya en shock, es anélico. Entonces, patologías virales y muy mal por nosotros. Si tú ubicas 10 pacientes choqueados virales, si logramos transfundir, se salva 1 o 2. Y ese 1 o 2 tiene que quedar con sostenimiento de transfusión. Cada 3 hasta 4 meses sale un poco costoso. Si lo hablamos en condición de gastroenteritis, los pacientes llegan y tienen una resolución muy buena. Porque también el gastro no lo contenemos, el gastro también es muy agradecido. En que si usted le da un confort de temperatura, una terapia líquida, una suplementación de oxígeno, le pone un dulce y le da comida, ellos salen muy adelante. Entonces, el choque traumático y el choque de infección de gastroenteritis, o ubicemos los enalaciféricos, una patriocopenia, o hablemos de una gastroenteritis bacteriana severa o parasitaria, esos pacientes tienen muy buena probabilidad. Si tú lo trabajas tempranamente, las 6 horas reanimas, el paciente va a salir muy bien. Y sí, los pacientes tienen de 10, 8. ¿Mena? ¿Mena? ¿Mena nuevado? ¿Ven ustedes qué tal? ¿Mena? Y esos pacientes van a morir, pero si los coges en esto, yo estoy muy agradecido. Mayer, ¿no? Gracias.